Muy buenas a todos, estamos aquí en otro gameplay más de Metal Gear Solid Phantom Pain, la quinta entrega. Y bueno, estamos aquí en Afganistán, tenemos que rescatar a Master Miller. Estábamos... ¿Por qué suena esa música cuando coja el caballo? Estábamos reconociendo la zona, porque está llena de enemigos. Como veis aquí había uno. ¿Cómo se ve sin las gafas? Con el culo. Quieto, 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 quieto. Quieto, que quiero reconocer bien la zona. A ver si hay alguno por los tejados, si la liamos. No, se agota. ¿Dónde estaba la pila? ¿Por qué no la veo? Vale, ya la veo, sí, no me había fijado. Bueno, a ver... Voy a bajar ya el caballo por aquí, es peligroso ir con el caballo. ¿Esto qué es? ¿Fango? Dejaré pisadas, supongo, si me meto en el agua. Igual no sería buena idea. Vamos a intentar no pasar por el agua. Porque, vamos, este juego es realista 100%. Todo lo que hagamos, o sea, todo lo que creamos que es posible, lo veis. ¿Esto qué es? No, nada, me había rayado. Allí hay otro enemigo. Varios de ellos. Vale, voy a parar aquí un momento el gameplay porque... Me voy a poner unas gafas porque me están reventando los ojos, las lentillas, en serio. Ahora vengo. Vale. Ya estoy. Que es que se seca un montón los ojos y... Ahí hay un soldado. Entonces me he puesto las gafas. Bueno, hay dos. Ya estoy reconociendo bastantes. Está bien. Sí, están controlados. No sé dónde que se quedan marcados porque no veo al que marqué al principio. Ahí hay uno que está dormido. Ah, ese es el... Vale, vale, el que he marcado antes... Ha dejado... Hostia, ha dejado de hacer guardia y se ha quedado dormido. Vale. 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 Un momento, no hay una forma de... Creo que se lo suelto En otros Metal Gear me podían dar cosas Por cierto, aquí pasa A ver si puedo tirar por ahí el cadáver Me desahogo ya de él más rápido Tú al agua Hostia, el ruido que he hecho No puedo ver No, no puedo ver si tiene más cosas Lo raro es que su compañero no lo haya echado de menos Espera un momento Porque si puedo es despertarle, interrogarle Y si no sabe nada, lo duermo otra vez Un espíritu A patadas Pa' vivir la coña A ver, lo que quiero es interrogarle Estoy metiendo una paleta al tío Lo tonto ¡Despierta! Si, supone que es dándole al botón de la patada Pero claro Sin pegarle en la patada Si hago como que me voy A ver si se levanta un poco ¿Dónde están los otros? Entendiendo una lengua Y ser capaz de interpretar De esa lengua Para alguien más Es dos cosas diferentes Jugglas de lenguaje A un ritmo de fuego rápido Es más difícil Que lo que podrías pensar Así que, en otras palabras En cuanto a que hablo ruso No esperes que me haga tu interpretación Serás mierdas Cabrón de otros no No me gusta Un pelo, eh Ese hijo puta Siempre está ahí A doble banda A doble bando A doble banda A esta voy a abrir la puerta Me encuentro aquí uno cagando O haciendo algo Ya verás O todo DJO DJO URB De nada ¿Cómo se��에 ¿Hola? URB Cuándo Pero ¿4 ¡Estamos especialmente en los jugadores! ¡No podemos perder dinero! ¡Capitalismo! ¡Todo lo que es su precio! ¡Todo bien, no lo es! ¡Hace pronto! ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Sue un juego? ¡Hostia! ¡Viene otro! Uf, se están alertando muchos. Por detrás no viene nadie, ¿no? No, que no veo, tío. Que no veo con tanta oscuridad. Va. Es que no veía. Con la sombra. A ver cómo me han llevado todos estos cadáveres. Y viene un coche. Una madre que los parió. ¿Pasa ya el coche o no pasa? Estoy sufriendo, ¿eh? Se lo ha bajado un tío. ¿Qué vista tiene el cabrón? Vale, ahora que se ha buscado por este lado, vamos a dar la vuelta por el otro. Pero no viene yo de por ahí. Madre mía, me estoy rayando. Por aquí. Está haciendo de día. Ya está moviendo. No me jodas, se le estoy dando. Vale. Si tuviese la base, podría ahora mismo coger a los tíos. Llevarme los a todos y llevarme incluso el camión. Pero eso hasta más adelante nada. Y hasta la metradita me llevaba yo aquí. Voy a despertar a este. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? No. Voy a dejarles saber si nos encontramos a un soldado con la habilidad de interpretación. Extractarlo en va a permitir que entendamos lo que los soviéticos están diciendo. Pero, ¿cómo lo extraigo? Vale. Entonces me está diciendo que me olvide. Ahora mismo. Vale, vale. Adaptado. Hostia puta. Salavaje, Nick. Yo es que pensaba que sí. Ay, si me infiltro con el coche. ¿Creéis que esa era buena idea? Coge el vehículo. Yo me infiltro donde Miller. Pero tenía que haber cogido la ropa del tío si pudiese coger su ropa. Vamos a probar a ser lo loco. En total ya investigaré esta zona más adelante cuando no esté grabando. Vengo aquí y miro a ver si me he dejado cosas por los edificios. No creo que se mosquen. Es un vehículo de ellos. Si hay un control y tal, vale. Pero si paso así, si voy de pasada, no tendría que ocurrir nada. ¿Por dónde coño me estoy metiendo? ¿Dónde está la carretera principal? Vale, va aquí yo creo. Si hay una carretera. Mapa. ¿Quién está hablando? La radio. Están despertando ya y están... viendo que ha pasado cosas ahí. Están en estado de alerta. ¡Qué reviento coche! El camión. ¿Quién es este? ¿Este tío? Este tío lo hemos marcado en algún momento. Vamos a ir por la carretera ya. Ya he visto por dónde es. Y así probamos con el soldado. Este pasa por el lado. Si no nos dice nada, de puta madre. Seguimos. Si se raya, entonces ya ni me meto en la ciudad. Es un poste de guardia enemigo. Cuéntate. Si se raya, entonces no se raya. Si se raya. ¿Quién es el perreter del síndrome? ¿Qué es un poste de guardia enemigo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no... No, no, no... No, no. No, no, no. No, no. Se raya en mi familia. ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? Hijos de puta Tienen bengalas Serán cabrones ¿Pero qué coño hacen? ¿A dónde disparan? Están con un mortero disparando No sé si es que están destrozando el vehículo Vale, vamos a llamar al caballito Espérame ahí, cabrón No viene nadie por atrás, ¿no? Madre de puta madre A ver, eso que se ha oído es que ha pasado la alerta Es un sonido que solo los fans de Metal ya reconocemos Estoy viniendo por el camino principal Pero es que Es que me mosca eso Porque me dice que recoge información Que recoge información Pero es que luego No puedo interrogar a nadie Me dice que estoy perdiendo el tiempo ¿Son todos rusos, eh? Me ha dicho que sí, que eran rusos, ¿no? Como estoy en Afganistán, ya me estoy liando Por eso me dice que son todos rusos Y que busca a alguien que sepa ruso Si me interrogo, no sabré si sabe ruso, ¿no? Vale, estoy aquí en un buen punto Para analizar la situación Y plantearnos nuestros movimientos El punto A porque lo marcaba tan atrás Si es aquí, ¿no? ¿Dónde espera? No, sí, sí, es esto Vale, vale, que está ahí atrás el punto Esto hay que hacerlo siempre Ir analizando a la gente Y podemos pedir incluso consejos de De otro ¡Incina! Pero si no tengo un X, cuando montes en caballo para colgarte en la silla y conerte al lado hacia el que te dejo. Amigo. Eso está bien. Hay por todas partes, ¿eh? Ahí hay algo... No sé el que... Que quiero ir a cogerlo. ¿Listo? Pues está lleno de eso. No habrá minas por aquí tampoco, ¿no? No me extrañaría. Vale, otra cosa. O sea, si apunto a todos, además, y fracaso, imaginaos que me matan y empiezo un punto de control, ya me aparecen todos marcados de nuevo, ¿vale? O sea, que esto lo hacemos una vez y ya está. No tengo que repetirlo nunca más. O nunca más. Entonces, cuando deje esta misión y lo vuelva o algo así, claro que hay que volver a hacerlo. Hostia, aquí capto bastante. Y esto es un... Es que si analizamos a todos, vamos a saber en todo momento dónde están, porque vemos a través de las paredes incluso, por dónde están moviéndose. Por cierto, otra cosa, la gente esta, los enemigos, según cómo actuemos, ellos luego actuarán para prevenir eso en futuras incursiones que hagamos. Es decir, si yo les ataco siempre de noche, ellos al final van a empezar a usar visión nocturna, más bengalas, etc. Está muy bien. Es como una dificultad que se amolda al jugador y no eliges en ningún momento la dificultad que quieres jugar. Es el juego al que se amolda a ti. Yo creo que ya con esto, si me encuentro alguien más, con ojo. Vale, por allí parece más fácil entrar así por el lateral completamente hasta dar la vuelta y llegar por arriba. Parece que no hay tanto control. Pero quiero coger eso que hay ahí, que lo hago hurriando. Y quiero cogerlo. Así que voy a entrar por aquí en medio. Ahora juego un poco. ¿Os imagináis que me como ahí una mina, según salto? ¡Pimba! Salgo disparado. Antes de entrar en la base ya vamos. Y armado todo el escaleo que hace falta. Ese está mirando ciquito el rato y no se va a mover. Vamos a jugar un poquito. Voy tumbado. Cada chavo me puede pillar. Esto es infiltración pura. Dios, este juego es la hostia. Y luego en el online, con las misiones de infiltración. Eso sí que es. Aquí no había un tío. Este es otro foco. Y hay otra lucecita. No había un tío. Yo me entré una hostia esta en la nuca. a hacerle la cobra por aquí. No tengo equipado ni el arma. ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Nada, a dormir. Y esto está muy expuesto todavía. Está un poco cerca, yo creo que por aquí lo podrían ver. Por aquí, por aquí en la sombra. O sea, no se ha despertado. Espera, que se cuela... Se cuela el perro... Que se me cuela el perro en medio de la grabación. Es que tengo una perrilla que le da por abrir la puerta de cabezazos. Le gusta estar conmigo. Y claro, aunque la vea cerrada le meto un cabezazo a la puerta y entra. Luego le abro. Ahora mismo no puede. Me parece que se ponga a gruñir. Y me desconcentra además. Ahí hay mucha luz. Pero aquí además está esto que queríamos coger. Tía, hay una ventana. La hostia puta. Me ha peleado. No, que aquí no se puede entrar. Va a ir alguien a... 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 a ponerlo en marcha. Sí. Eso si, es que no vienen todos. Espérate. Ahí es la hostia. No sabía que era un generador. Vale. Ese es el que va a venir. Voy a estar esperando de aquí. He disparado. No me jodas. Como que no tengo silenciador, no me jodas, pero te habéis visto que suena como un sonidito Las luces siguen apagadas, ¿me puedo meter por la ventana? ¡No haga ruido, hijo de puta! ¡No haga ruido! Me cago en el jaleo que acaba de meter. Esto no es una radio, no puedo usarla. Vale, vale, vale. Estos cambios de luz me huelen loco. Es un buen sitio donde escondernos. En serio, ¿qué le pasa a la iluminación? Hacéseme que la pantalla es casi negro. No entiendo por qué le han hecho esto. A ver, ¿eres capaz de abrir la ventana sin...? Creo que no. Me voy a dar el triángulo, pero... Me cago en tu puta madre. ¿En serio? ¿No hay una opción de abrir la ventana normal? Alucino... No, no, no... No, no. No, no, no. No, no, no. No tengo silenciador. ¡No haga ruido! ¡No haga ruido! ¡No haga ruido! ¿Qué dice? Los enemigos cambian de turno según la hora que sea. No hay ni alguien hace aquí Puede salir por la otra parte. Hasta aquí ya puedo encontrarme por aquí algo o no. Seguro de momento. Escucho, escucho. Me gustaba más la noche. No, ese me ha pillado ya. Seguro de aquí echando hostias. Que vienen. Hicimos juntos aquí los dos, yo creo. Ahora que están distraídos un poquito. Pensando que me he ido por ese lado. Me están buscando. Me parece que los enemigos han perdido la parte de ti. Tienen que intentarte caer a ti. Tienen que caer a ti. Tienen que caer a ti. Tengo que caer a ti. Un sitio con sombra, una casa, un árbol. Tiene que caer a ti. 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 Se va a ir la alerta algún día. Me ha visto. No, tú jodas. A que estoy liando. Está allí, mírale. Es él. Vale, vámonos. No hay nada de uso para mí, ¿no? Cos, es yo. Estoy aquí para sacarte. Es una ropa. ¿Los hacen algo con tus ojos? No. No, es... Es solo blanco como todo. No, no, no. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Hablaremos pero no aquí. Ah, que no estaban en alerta. Pues ahora sí. No, me van a matar con Miller. Miller, lo siento. Que no pesas. Muero, eh. Muero. Aquí muero. ¡Caballo! ¡Caballo estúpido! Está en mi vida. Todos estos años sin ti. Estás quieto. Mira ahora, ¿no? Hostia, si le falta un brazo. Vale, ya se ha pasado el alerta. Oh, el control. No, espera. Este es el control nuestro. El punto de recogida. Esto es Pequat, llegando brevemente a LZ. ¿Y a dónde vas? Ah, para allá. Vale. No espero muchos puntos porque le he cagado al final bastante. Mucho. Así que me confongo con un... C, D como mucho. Ya. El helicóptero ha llegado. Ya. KPSV-4. Tienes presidenciales. Tienes presidenciales. Tienes presidenciales. Tienes presidenciales. Tienes presidenciales. Me aplasta el helicóptero, claro. Caution. Estás yendo en el área de misión. No te has dado cuenta, ¿no? Caution. Estás yendo en el área de misión. Me estoy yendo en el área de misión, ¿sabes? Está aquí el helicóptero. Oye. No baja, eh. Dejo. Tengo que llegar. Len promoting. Uh... A- lekker. No olviden de verificarla... 便利 que esести el달 de la lizzie-paz. Hay un gas que cubre la LZ. No podemos lanzar. ¡Vamos! ¿En serio? Gas. ¡Es ellos! ¿Qué pollas? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Y cómo quieren que pase si solo está esa zona? ¿Y para qué me dicen que salgo de la misión? Ah, me voy a probar, pero... ¿Para qué me dicen que me estoy saliendo de la misión? La pregunta es, ¿están avanzando? Probablemente. ¿Están avanzando? Que es lo que creo que sí. Entonces... Los de arriba parece que van un poco más adelantados. Como solo tengo esas dos vías de escape, voy a esperar a que los de arriba pasen un poco más y salgo por aquí. Va a salir, pero con motivos. A ver... ¿Sabes la cinemática esta que es la sensación de que me tiene que pillar Shushi? Es que corren un montón. No pares, no pares, no pares. No pares. No pares. Lo que se me ocurre es eso. Comiendo el rumbo según venga. No pares. No pares. ¿Dónde está esta caja? Parece que están desaparecidos. Esa es la unidad que nos atacó antes. Nos vinieron muy rápido, en el mismo tipo de misto. Los survivors de 9 años fueron cerrados en minutos. No sé lo que quieren, pero es ellos. No hay errores. Por eso esto habrá bajado todavía más el rango, porque me han matado. Un obstáculo. No soy yo, imbécil. ¿Dónde está yo? ¡A mi compañero! No hay pareja, no dos mangos. Espérate que le falta también una pierna. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Con un animal fulltone. Bastante bueno... Phantom limp. Un C o un B. Pues han sido bastante buenos. Alerta de combates enemigas, 4. Atacrecido, el 12. Derribos táctil, 4. Desplazado callezas, siguiente. Precisión, autorización, marcación. Y aquí que me dan, por convertir la misión, por rendimiento, por los diamantes, sus animales, nivel de energía, batería, balance de producto militar bruto. Me va subiendo el heroísmo. Vale, bueno pues hasta aquí chicos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo único que me ha rayado es lo último de los bichos estos, pero bueno. Está genial el juego, con más ganas de seguir el próximo día con más Metal Gear. Así que nada, espero estar ahí con vosotros, viendo mis vídeos. Hasta luego. Chao. Así que da gente que lo harásido iban aquí.